Un día 28 de enero ¿Cómo me hieres la fecha? A Don Lamberto Quintero Los selló una camioneta Y van con rumpas al lado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van comando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Para qué son las detrayetas? Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron los muertos Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda les que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Recuerda les que a Lamberto Recuerda les que a Lamberto Gracias a mi